¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de jubilados, claves para entender el fallo del 43% de aumento. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos. A fines del 2019 el gobierno suspendió por un año la movilidad de las jubilaciones. Lo que hizo fue suspender una muy mala ley sancionada por Macri que ya estaba vigente. Esa ley pagaba la medición de inflación y salarios con seis meses de atraso. La cámara se pregunta qué habría pasado si no se suspendía la ley. En 2020 ese acumulado habría dado ese 42% que hoy la cámara reconoce. Durante un periodo de emergencia se pueden restringir los derechos. A los jubilados se les redujeron los aumentos. El fallo indica que ANSES les tiene que dar el aumento respetando la ley anterior. ANSES va a apelar y decidirá la corte. El fallo se aplicará caso por caso y jurisdicción por jurisdicción. Si nuestra información te sirvió por favor dale like a este vídeo, activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo vídeo.